hola mira ahora tengo este molde que es para hacer macarrones pero vamos a ver qué pasa cuando yo lo uso para hacer chocolate voy a hacer unas tabletas de chocolate y vamos a ver qué es lo que sucede entonces acá tenemos el chocolate y vamos a ver con este otro que dice cobertura que también sirve para hacer estas tabletas de chocolate